Indignación entre los funcionarios al filtrarse esta mañana un informe del Ministerio de Sanidad que detalla el calendario para pasar a los mutualistas de Mufacé a la sanidad pública. Los sindicatos denuncian que el informe confirma que el gobierno quiere acabar con esta prestación para los funcionarios. El gobierno está jugando con la salud y la tranquilidad de miles de familias, de funcionarios, de personas mayores, de niños. CESID va a responder con contundencia. Ya estamos preparando una respuesta frontal y valorando el alcance de las movilizaciones sin descartar ninguna medida. Paros, una gran manifestación en Madrid o una jornada de huelga.